El principio de un enfriador evaporativo es tener una corriente de aire tibio o caliente que, al pasar por una manta o superficie más fría, pierda energía, lo que hará que éste se enfríe y que las mantas evaporen el agua que contienen. En nuestro experimento, la superficie fría fueron las botellas con hielo que, al absorber la energía del aire, condensó los hielos haciéndolos agua, demostrando así el intercambio de energía que hubo de la temperatura del aire al cambio de fase, siendo éste lo que causó que el aire arrojado por el enfriador evaporativo sea más frío. Se realizaron estos orificios para que entrara el aire caliente, donde se extraía el aire caliente y entraba el sistema. Dentro del sistema se encontraban las botellas con agua congelada. El aire caliente evaporaba los hielos, haciendo que saliera vapor frío. El vapor extraía el calor del aire y el abanico lo expulsaba para afuera, haciendo que el aire saliera con menos energía. Los materiales utilizados para hacer el enfriador fueron una hielera de unicel, un ventilador pequeño de 18 watts, botellas plásticas, hielo, termómetro, una tela de algodón y un cuchillo de cocina. La temperatura de bulbo seco se sacó usando un termómetro de mercurio, la cual nos dio 29 grados centígrados. Mientras que la temperatura de bulbo húmedo se sacó utilizando un paño húmedo y un termómetro durante 5 minutos, la cual nos dio 22 grados centígrados. Una vez el enfriador evaporativo estuvo funcionando, la temperatura de bulbo seco nos dio 21 grados centígrados en frente del ventilador, mientras que la temperatura de bulbo húmedo nos dio 16 grados centígrados por 5 minutos en frente del ventilador. Con estos dos datos se pueden sacar todas las demás propiedades con la tabla cicrométrica. Basándonos en los datos de entrada que tomamos, en la tabla cicrométrica se pudo obtener que la humedad relativa era de 50%. En cambio, con los datos de salida obtuvimos que la humedad relativa era de 55%. Aquí tuvimos una diferencia de 5% en la humedad relativa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa es que hubo un enfriamiento en el sistema, por lo que la humedad relativa aumentó, en este caso 5%. De igual manera, hay una diferencia en humedad absoluta de entrada y de salida. La cual es de 3.5 por 10 en la menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que con el enfriamiento del sistema, el aire pierde humedad o pierde agua. Se condensa una parte del agua que está contenida en el aire. En el análisis termodinámico, lo primero que se hizo fue sacar el volumen de la hielera. Después se sacó el volumen del hielo. Posteriormente, se sacó el volumen del aire de entrada, el cual fue el volumen de la hielera menos el volumen del hielo que contenía este. El cual nos dio 0.0184 metros cúbicos. Posteriormente, el volumen de aire de entrada lo dividimos entre el volumen que nos dio en la carta psicométrica de entrada. Y nos dio 0.0211 kilogramos de aire seco. Pero, como tomamos el tiempo en 5 minutos, nosotros lo dividimos entre 300 segundos. Lo cual nos dio 7.03 por 10 en la menos 5 kilogramos de aire seco en 3 segundos. Posteriormente, hicimos la diferencia de humedades absolutas. Posteriormente, para sacar los kilogramos de agua por segundo, multiplicamos la diferencia de humedades absolutas por los kilogramos de aire seco. Después de realizar todos los cálculos, se puede observar que el calor transferido es negativo. Y esto tiene sentido, ya que el aire sale más frío del sistema. ¡Suscríbete al canal!